El dólar cede ligeramente en su cotización al menudeo. Se vende en 13.95 en bancos tras rebasar los 14 en casas de cambio, lo que para destinos turísticos como el Caribe mexicano representa una ambivalencia, señala María Guadalupe Boldo Rosel. La empresaria y secretaria técnica del Colegio de Contadores señala que el desliz afecta a la economía de Quintana Roo e indica que por experiencia habrá una intervención del gobierno federal para nivelar el tipo de cambio. Apunta que el impacto inmediato lo resentirán las pequeñas y medianas empresas las que enfrentarán un menor poder de compra tras el efecto negativo que provocará la paridad cambiaria durante los próximos días. El poder adquisitivo de nuestra moneda se ve armada de manera importante, entonces aquí es donde empezamos a requerir el apoyo en este caso del gobierno para frenar y no afecte de manera importante a los empresarios locales. Reitera que es urgente la intervención del Banco de México para frenar el alza del dólar porque en Cancún la mayoría de empresas y prestadores de servicios maneja operaciones con la divisa verde, pese a las disposiciones fiscales. Aunque reconoce que turísticamente el destino se vuelve más atractivo, Boldo Rosel considera que ahorita es más urgente frenar el dólar porque los gastos de operación de las empresas ya se disparan entre un 10 y 15 por ciento. Destaca que mientras se fortalece la divisa estadounidense, beneficia a la industria turística, pero meten aprietos a los sectores de la proveeduría y la importación porque en la entidad cerca de 80 por ciento de los insumos hoteleros provienen del extranjero. Detrás de la cámara, Germán Espiridión. En el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola. Gracias. 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 Gracias.